Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Yo me acabo de levantar y voy a hacer un 24 horas sin tocar el suelo Me acabo de... uy, me acabo de despertar Jejeje, son las 2 minutos 20 Sé que está muy feo levantarte a esta hora Pero la cuarentena me tiene el horario trastocadísimo Trastocadísimo Algunos pensaréis, pero vale, pues para eso te quedas en la cama todo el día Y ya está No, 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 no Voy a hacer mi día a día habitual sin tocar el suelo o intentándolo Y no puedo recibir ayuda ni de Joey ni de Jose Que no saben ni que estoy grabando ahora mismo, luego les aviso Así que vamos a empezar por peinarnos un poquito, lavarnos la cara y vestirnos Así que vamos al baño Primer reto Un pantalón por lo menos Que no me pongan el vídeo en amarillo, gracias Perfecto A ver si me puedo poner de pie en la silla Y es que esto es lo típico que sale en caídas virales Uy, esto no lo hagáis A ver, ¿qué me pongo? Solo tengo ropa de LR, de verdad lo digo A ver, uy, me voy a poner... A ver... Venga va La camiseta del tigre me voy a poner Que muchos no lo sabéis, pero esta camiseta está a 9,99 en la página web No sé qué hacéis que no la conseguís ya de ya Bueno, vamos al baño Para que no sea tan fácil, voy a decir que esta silla, como es del dormitorio No puedo usarla para ir al baño Voy a ver qué invento No estoy tocando el suelo, ¿eh? Vale, vamos a coger el taburete de allí Que no sé si llego Me voy a poner ya los tenis Porque me está haciendo polvo El dedo de tanto está así Descarzo Así que vuelvo para atrás Que agobio Dios, y ya toló las patas y todo el taburete Uf, las lentillas, que es muy odiosa Lo estoy pasando muy mal, chaval Fue una vez que las lentillas recién despierto me revientan los ojos, de verdad Bueno, ya podemos salir de aquí Y se va a ocurrir una cosa muy chula Va a ponerme las cositas a todo un reto Dios, sería muy guapo que toda la casa tuviese estos pasillos así Y podáis ir como un ejercicio Dios, vámonos del baño ya, por favor Quiero pasar haciendo el ejercicio A ver qué tal sale esta idea Primero objetivo cumplido Ahora hay que bajar a la cocina Hay que comer porque son ya las dos y pico de la tarde No puedo salir con la silla, que eso es trampa Lo que pasa es que para moverme por abajo Son pasillos muy anchos Bueno, no sé si habrá obstáculos, pero no me suena Así que tengo que coger el rulo E ir haciendo equilibrio Como si estuviese en el circo Y el rulo está allí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy haciendo 24 horas sin tocar el suelo Tío, porque no puedo tocar el suelo Mira, mira como estoy Porque el lateral este es un milímetro En serio, no, mira Por la cámara Solo sin el Super Mario cuando te quedas como un pixel ¿Quién me mandaría a vivir con estos locos? Tío, es más difícil de lo que parece Spiderman, Spiderman Vale, ahora tengo que llegar a la cocina Ah, por eso, Joey Hay una norma que he puesto Es que no me podéis ayudar, ¿vale? Ni todas las cosas La rotonda, mire, mire Si te tienes esto, choc Si te tienes, vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, ay, ay! ¿Qué hago, tío, tío? Hola Buenos días ¿Te acabas de levantar también? Sí, ¿no? 10 minutos ¿Para qué nos vamos a enganchar? Estoy yendo 24 horas sin tocar el suelo Aquí estoy así Voy a comer, ¿vale? Un patillo Es que me iba a complicar cero la vida Tío, mira Puedes no pasar el culo Por toda la cocina Que voy a comer aquí, ¿eh? Bueno, voy a hacer Una sopita Un batido Y listo Me hizo pasar Casi lista ya 2.000 años más tarde Estoy un poquito Solito La verdad que he estado un rato Mirando al móvil Y estarán y eso Bueno, ahora es que me estoy Haciendo caquita Así que tengo que volver Al trauma del baño Joder La rotonda Este vídeo va a ser un trauma En mi vida Por favor Requiero intimidad Hacen mis cosas Dios Tengo la pata súper torcida Que lo voy a romper Voy a cagar así Voy a cagar así Me ha costado un montón llegar Evidentemente Hacer una transición Esto no voy a grabar Así que nos vemos En un ratito Dios mío Qué día más largo Qué día más largo va a ser hoy Ahora lo que voy a hacer Es llamar a José y a Joey Y haremos retos en la terraza Y eso Porque claro que Este reto sería muy fácil Si me quedase en la cama Pero vamos a hacerlo interesante Chavales Tenéis que seguirme Para ver mi contenido diario En Instagram Y en TikTok Fijaos en TikTok Que he llegado a los 365.000 seguidores O sea Tengo el doble de seguidores En TikTok Que en Instagram Qué triste Oye, ¿qué haces? Muchas cosas ¿Estás ocupado, de verdad? A ver, estoy ocupado Pero ¿qué quieres? Te subo un rato a la terraza A hacerme compañía Estás solo Y triste Sí Y sin tocar el suelo Avisad a Joey Os subo un ratillo Bien Compañía Andabas con el palo Esto te voy a azotar Como toques el suelo No, no, no Estoy cumpliendo Vamos Oye Quiero ir a la terraza A saltar Y hacer algo con mi vida No puedo con la inactividad En mi cuerpo Ya, vamos Venga, vamos a la terraza Vamos ¿Y cómo vas a ir hasta allí? Yo... Yo me voy por la ventana No suelo pisar Madre mía Madre mía La emperatriz La verdad es que no creas el lucro aquí Hombre, a ver No es lo normal Ah, bombero ¿Qué haces? ¡Polle! ¡Polle! ¡Ay! ¡No, yo me la palabra! Vamos a joderle Es que antes ha dicho Que no podemos ayudarle ¡Eh, eh! La mesa, chiquillo ¿Qué sos para comer? ¿Qué haces? Que no se pisa, hombre Pero si se pueden... Pero si se hacen gatos ahí, ¿no? Sí, eso sí Antes ha dicho Que no podemos ayudarle Pero... Pero si no... Ha dicho que no podemos Hacer joderle, chiquillo Pero ¿Qué queréis, tío? ¡Vaya! Te ha faltado poco, ¿eh? Pues la verdad es que ha faltado Sí Hay que decir que en el video De las chanclas Dijimos ¿Qué chanclas son las más feas? Y te juro Que 100% de los comentarios son Eso es porque son Tus secuaces Nada que tengan un poco de... Vale, a ver ¿Qué retos se te ponen? Ya tengo retos Va a hacer... Bueno, vais a hacerlo los dos, ¿no? Sí Porque yo no voy a hacer nada Los dos brazos De aquí Tú de pared De pared Descolgación Descolgación Aquí Os vais a subir A las pesas Con los pies aquí dentro Y vais a andar Pero bien Gracias por hacer el ejercicio Tanto Es que no puedo con las chanclas Es que no esas chanclas Que va a poder Mira, no me ha hecho falta ya decir nada Levantáis Os mováis hasta aquí Os subís aquí Y brazo y plancha Paper, scissors, rock Una, dos Y tres Tu gana Joder Vaya que bien No llego Chiquillo que te va a partir una vértebra Madre mía Pero que hace la escalita ¿Por qué le ha dado la vuelta? Si podía haberme dado la vuelta yo Uy Chiquillo Chiquillo que te ha dado la vuelta yo Chiquillo que te ha dado la vuelta yo Chiquillo que te ha dado la vuelta yo Prefiero el látigo Chiquillo que te diga Ay, ay, ay Qué tramposo Seguro que lo ha hecho desde la mitad No como yo ¿Sabes? Uy Técnica de panqueque Tecnica de panqueque ¿Uy? ¡Uy, uy, 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 uy Ajajuandro ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Eh, eh, no se puede volver atrás, eh Bueno, bueno, no hemos dicho nada, no hemos dicho nada Pero lo digo ahora Uy, 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 uy Que estamos más primero, nooo Eso, eso, corre como un pierdo Como un pierdo Es súper difícil, eh Has perdido el reto, pero no las 24 horas Que eso es lo importante, ¿no? Porque es básicamente la finalidad del vídeo Cuando veas la que hay en el baño, te lo juro que te aparte A ver Madre mía Yo a media hora pongo Mira, es que no me ha enfado aún Ay, que no llego Esto no lo pongas, eh Vale, vale, lo tienes Vamos a ver, José Concentración, José No puedo ni mantenerme desde el pie Mira, sus primeros pasos Uy, no, no, no No hemos conseguido dar ninguno Ni tres pasos Bueno, no se puede hacer, eh Venga, va ¿Qué es eso? Vale Pues yo he mirado para allá, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Chiquillo Chiquillo Es muy difícil Mira, no voy a ir con ningún paso para adelante Chiquillo Chiquillo Está bien, chiquillo Ya está Ya ha prendido, ha prendido Chiquillo 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 Te han ya agarrado, eh Fallo, me brota Bien No ha habido ningún problema por el medio Ah, voy a caer en la prensa ahí No No Vamos a ver Bien 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 Bueno, ha perdido un poco en la plancha Pero bueno Has cumplido más progresos Con ese pijama puesto que sin él Le hago la cabeza arriba, eh La tiene encima la barra ¡No! Te ha hecho más No, no, no Sube otra vez Sancho, que me he caído las dos veces Esa no la puedo, la verdad No Me estás tirando bi-físico, eh Te van a hacer un reto de 365 días con el pijama Ya llevo tiempo Bueno, vamos a dejar las pesas, por favor Que tengamos los tobillos Vamos a cuidarlos Siguiente reto, José, ponlo tú Vale, chavalers Que sois los seguidores de aquí De las cuales sois los chavales Chavales Quedáis nominados Desde aquí, yo qué sé Lo voy a ir improvisando Desde aquí Cogemos esto Uno Y dos allá Ah, sí Eh, aquí y aquí Súper difícil Siete años de experiencia para esto Hay que ir hasta el rulo Vale, bueno Hay que ir hasta el rulo Coger el rulo Pero tiene que estar aquí el rulo Sí, sí, sí Hay que ir hasta la barra Girando y todo Sí, sí, sí Ya sé dónde voy a quedarme Hay que ir hasta la barra Hacer este bracito Pasar por debajo De la barra Hacer aquí la planchita Venga, pues ¿Quién empieza? Tú Hacemos... Vale Hacemos tú Y yo como llego a la puerta Como veas Pues por ahí Tendrías que descolgar Y meterte en la puerta Bajando por la puerta Sí, sí, sí Venga, no Vente ya Vente ya Antes de que empiece Abraza pared Oh, oh, oh Hola Puerta, puerta No parece tonto nada Vale Ay, ay Ay No, hombre Espera, que me he motivado Me he motivado Mierda, he perdido el turno ¿Tú qué crees? Vale, vale ¿Tú qué crees? ¿Eh? ¿Has perdido el turno? No Venga, tírate tú Ya, va a asegurar Madre mía, la emperatriz tirada Levántalo Parezco subnormal No La huerta Madre mía, yo no le voy a dar la vuelta Eso es la vida Oh Uy, 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 uy Qué bien Oh Chorty Escucha Toma, tomo Toma 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 Pero muevete, hombre Toto de vida Mira, el underboard El underboard Uy, 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 uy Esa plancha No ha sido muy de guerrero Ya, la verdad que no Te toca Uy, pobrecito A ver, que apoya Oh, mamá Uy, uy, uy Ah, ¿ahora qué? No, 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 macho Los poderes del pijama Tío, escucha, los dos hombros Tierra Vale, vale, me ha venido un poco de doble de codo Hostia Uy, qué cabeza te ha dado yo Ha sido posta, eh, lo juro ¿Qué te pasa? Es que si ahora no lo hago, voy a ser un... Bueno, si ya no lo he hecho, claro Pero, ¿qué haces? Es que son ganas, eh Son ganas de perder Toma ya Tengo que ir sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin caerme, sin parar de caerme Tendría que partir los hombros, eh, si no, no funciona Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Venga, bien, bien, bien ¡Buah, no! Pero, chiquillo Olvida que ha ocurrido ¿Verdad tú? Bien, bien, bien Hostia, ¿y esto qué? Esto no sé yo, es que va a ocurrir aquí ¡Oh! ¡Oh! La escucha de piso José, bendíceme Yo no quería seguir después, eh, ya Chavales, está empezando a llover Bueno, muchas gracias por vuestro entrenamiento y vuestro Ninja Warrior Ha sido un placer Podéis volver a vuestro aposento Y yo volveré Solo la Guardia Civil Si no, esta chavala es nadie en la calle Solo la Guardia Civil Muy bien Porque estoy aquí con la comba, chiquillo Que al que pase, pues Te lo quiero romper la cama, tío Bueno, ahora sí que sí Toca desconectar de verdad Lávate los pies, lávate los pies ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Yo he dudado, digo Ahora estoy en el piso, el suelo jugando No, no, no Está bien Bueno, chavales Me voy a poner a jugar a la Play Que, por cierto, deciros que durante esta cuarentena El canal secundario ha revivido Estoy siendo un gameplay muy, muy chulo Así que quiero que vayáis ahora mismo al canal Como que pongáis Ale, es seguro que el canal secundario os sale O el enlace en la descripción El comentario fijado Lo que queráis Vayáis, os suscribáis Ahora mismo, si vais a mi canal secundario Y decís Vengo del 24 horas sin tocar el suelo Os voy a dar corazoncito En señal de agradecimiento Y que espero que os gusten los vídeos Y que también os ayude a amenizar la cuarentena Vale, lo del canal secundario está muy bien Pero en el principal Que está bastante chulo también ¿Veis esta cifra? Oh... Oh... ¿Veis esta cifra? Tiene que ser 8.20 O si no, no subimos el próximo vídeo Hasta 2021 no subimos vídeos Y esto no es 8.20 En una semana 2000 años después Llega la hora de la cena Ah, que la gente no me ha visto ¿Una acción? No Ah, mira La emperatrice Vaya Oye, el rulo donde está Bro Uff Está mojado, eh Vale Y así ha bajado antes Así ha bajado antes, man Es muy patético Pero es que no hay en la marea Estás cocinando así, ¿sabes? La Virgen Esta es una pasta con atún Queso Pechuga de pavo Y garbanzos, eh Y garbanzos Pasta con garbanzos Vamos Una bomba de energía Esto me lo hice Ayer pasa nada Y había sobrado un poquito Pero no recordaba que era tan poco Vamos, es minúscula No me da por idea, hombre Es que tengo la nevera vacía, eh De verdad O sea Este es mi estante Tengo aquí dos huevos Haciendo el caballito No sé por qué Ah, mi queso fresco De verdad Nada Bueno, pues Un rato después Que ya lo hemos pillado Son las once y cuarto La verdad que a esta hora de la noche Ya lo único que me queda por hacer Es Ducharme Pero antes de eso Hostia, ducharme Salir mojado de ahí Madre mía Pero antes de eso, chavales Deciros Que he sacado un cupón de descuento En la página web www.alesurr.com Tenéis todos estos productos Con un 15% de descuento Lo único que tienes que hacer Es al terminar el pedido Añadir el cupón Y poner el cupón cuarentena Y se te aplica un 15% En absolutamente todos los productos Entonces Imagínate si hay una camiseta Que vale 9,99 Pues le metes el 15% de descuento Y es que sale a 8,49 O sea 8 euros una camiseta de leer No sé qué espera No se aproveche de esta oportunidad Recuerda que se puede hacer Con tarjeta de crédito Paypal O con transferencia bancaria Está regalado Así que vuela Y usa el cupón Que solamente estará activo Durante la cuarentena Que posiblemente la cuarentena Dure 4 años, ¿no? Pero bueno Ya sabes, vuela El envío sigue siendo 24 horas Para toda España Y dicho esto Voy a ducharme Antes de ducharme Quiero hacer el reto de Mini estar por la puerta hacia arriba Mal he vivido lo que parece Bueno, voy a ducharme Y bueno, o sea Les voy a dejar aquí El vídeo de hoy El 24 horas de hoy Deciros que el próximo 24 horas Que yo sé que os gustan Será el más votado por comentarios Pero tened en cuenta Que estamos durante la cuarentena Y estamos en casa No puedo salir de casa Así que no me pongáis 24 horas en una cárcel En no sé dónde En un sitio abandonado No puedo todavía Cuando salga A ver todas esas locuras A ver si soy original Y ponéis algo así guapo Porque lo le digo Hostia, qué idea acá La hago Este 24 horas Ha sido bastante distinto al resto Porque el resto del reto 24 horas El reto era dormir No era durante el día Porque durante el día Hacemos cualquier cosa Entrenamos y ya está Esto es totalmente lo contrario Ahora el reto era dormir Porque dormir Me tumbo en la cama Y adiós El reto ha sido Ser capaz de ir a comer De ir al baño De volver De no tocar el suelo Hemos hecho retos ahí Guapísimos en la terraza Ha estado muy muy chulo Y estoy reventado Pero reventado Aparte de una tontería Pero además que bajé Subí la escalera Ir al baño De verdad Ir al baño Lo he dicho muchas veces Pero es lo peor Lo peor del mundo Intentaré que se quede un vídeo De, yo qué sé 20 minutos Porque las 24 horas Son muy largos Son muchas tomas Son 24 horas Pero creo que al final Ha quedado bastante guay Así que manda un abrazo enorme Suscríbete para ver más vídeos Como este Que creo que me lo estoy ganando Por cómo estoy trabajando Durante la cuarentena Traiendo tantos vídeos Tanto contenido Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Vengo de un lugar Donde la amistad se forja Pasando un canuto Mientras las pasas canutas Yo La verdad no es dolorosa Doloroso es ver marchar Los labios que la pronuncian Guarida entre tus piernas Por si empieza la guerra Tú eres la solución A todos mis problemas